A la negra de mi barrio yo le pongo su pollera Pa' que mueva la cadera al ritmo de mi tambor Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor Ponte la posera colorá, mi negra vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colorá, mi negra vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa bronzón Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Wey, wepa, 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 la tronceta Ponte la posera colorá, mi negra vamos a bailarla Ponte la cumbia, ponte la posera colorá, mi negra vamos a bailarla Porque mi negra sabe bailar el ritmo de esa bronzón Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agáchate y levanta tu pollera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Yo soy esa cumbia en veras Y aquí bailo yo, y aquí canto yo Este es mi cielo y mi tierra Este es mi cielo y mi tierra Y aquí bailo yo, y aquí canto yo Y aquí bailo yo, y aquí canto yo En la plaza rodeada de hombres En la plaza rodeada de hombres Tocando un tambor, tocando un tambor Tocando un tambor, tocando un tambor El África no se mueve, el África no se mueve Al son del tambor, escucha amados Al son del tambor, escucha amados Oye Jaime, como canta ese pájaro Yo soy esa cumbia en veras Y aquí bailo yo, y aquí canto yo Y aquí bailo yo, y aquí canto yo Este es mi cielo y mi tierra Este es mi cielo y mi tierra Y aquí bailo yo, y aquí canto yo Y aquí bailo yo, y aquí canto yo La plaza rodeada de hombres La plaza rodeada de hombres Tocando un tambor, tocando un tambor Tocando un tambor, tocando un tambor El África no se mueve El África no se mueve Al son del tambor, escucha amados Al son del tambor, escucha amados Yo soy borracho Y todos los borrachos Con las manos arriba Huepa, huepa La torpeca Se siente sonar la cumbia La bailo con mi morena La bailo tomando vino Para así olvidar mi pena Para así olvidar mi pena La pena por quien yo sufro En esta cumbia de amor La traición de una mulata Que por otro me dejó La traición de una mulata Que por otro me dejó Que por otro me dejó Que suene la trompeta Y este ritmo de sonora Va a bailar con tu señora Borracho, borrachón Me la paso yo Venando Por tu amor Por tu amor Música Música Se siente sonar la cumbia Música Música La pena por quien yo sufro La pena por quien yo sufro En esta cumbia de amor La traición de una mulata Que por otro me dejó Que por otro me dejó Borracho, borrachón Borracho, borrachón Me la paso yo Llorando Llorando Por tu amor Por tu amor Música Música Y acelera ese ritmo Y acelera ese ritmo Música Y prende la vela Que me quemo Música Yo te traigo mi vela de Colombia Yo te traigo mi vela de Colombia Yo te traigo mi vela y mi negra 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 Para que la bailen todos los negros Para que la bailen todos los negros Para que la bailen todos los negros Esa cumbia que traigo, no es para eso, para que la bailen todos los negros, para que la bailen todos los negros. Esa vela que traigo, no es para eso, para igualizar a todos los negros, para igualizar a todos los negros. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo te traigo mi vela de Colombia, yo te traigo mi vela de Colombia, yo te traigo mi vela y mi negra. Yo te traigo esta cumbia de Colombia, yo te traigo esta cumbia de Colombia, para que la bailen todos los negros, para que la bailen todos los negros. Oler, 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 o Para igualitar a todos los negros, esta vela que traigo es para ellos, para igualitar a todos los negros. En el baile yo soy, en el baile yo soy, el más cumbiambero, el más cumbiambero, cien por ciento solidero y por siempre mujeriego. En el baile yo soy, en el baile yo soy, el más cumbiambero, el más cumbiambero, cien por ciento solidero y por siempre mujeriego. Bailas conmigo que soy atrevido, que eso no lo niego, yo soy mujeriego, yo sé que te falta un poco de onda, yo te voy a dar con mi súper que onda. Bailas conmigo que soy atrevido, que eso no lo niego, yo soy mujeriego, sé que te falta un poco de onda, yo te voy a dar con mi súper que onda. Para los sonidos de México hasta California, Jimmy y su coco negro. En el baile yo soy, en el baile yo soy, en el baile yo soy, el más cumbiambero, el más cumbiambero, cien por ciento solidero y por siempre mujeriego, y por siempre mujeriego. Bailas conmigo que soy atrevido, que eso no lo niego, yo soy mujeriego, yo sé que te falta un poco de onda, yo te voy a dar con mi súper que onda. Bailas conmigo que soy atrevido, que eso no lo niego, yo soy mujeriego, yo sé que te falta un poco de onda, yo te voy a dar con mi súper que onda. Bailas conmigo que soy atrevido, que eso no lo niego, yo soy mujeriego, y una vez más, el sabor de Pablito. Cúmele, cúmele Oye Andana, ven mi negra y prende la vela ¿Qué tarde se me hace para el cumbión? Y yo sin vestirme todavía estoy ¿Qué tarde se me hace para el cumbión? Y yo sin vestirme todavía estoy Negrito pasame mi nuevo zapato Negrito pasame mi roja bojera Negrita te paso tu nuevo zapato Negrita te paso tu roja bojera Negrito jugame a peinar A peinar mi negra cabecera Negrito jugame a peinar A peinar mi negra cabecera Peina para adentro Peina para afuera Peina me negra cabecera Peina para adentro Peina para afuera Peina me negra Peina para adentro Peina para afuera Peina me negra Mi negra cabellera Zambor, zambor Que tarde se me hace para el cumbión Y yo sin vestirme todavía estoy Que tarde se me hace para el cumbión Y yo sin vestirme todavía estoy Negrito pasame mi nuevo zapato Negrito pasame mi roja poncera Negrita te paso tu nuevo zapato Negrita te paso tu roja ponera Negrito júdame a peinar A peinar mi negra cabecera Negrito júdame a peinar A peinar mi negra cabecera Peina para adentro Peinar para afuera Peinar mi negrito Mi negra cabecera Peinar para adentro Peinar para afuera Peinar mi negra cabecera Peinar para adentro Peinar para afuera que apenas me le gritó, mi negra cabellera. Esta canción es para un amor que nunca voy a olvidar. Niña, niña, cuánto te extraño, eres la mujer. Niña, niña, estoy perdido, sabes que tu amor ya no es mío. Por mi amor. Niña, niña, cuánto te extraño, eres la mujer. Niña, 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 estoy perdido, sabes que tu amor ya no es mío. Vas a llorar, mi amor, vas a llorar por mi amor. Vas a llorar, mi amor, vas a llorar por mi amor. Solo te quedarás. Decían que Pablito Lestano no tenía corazón para hacer canciones de amor. No sé, fíjate vos. No sé, fíjate vos. Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar Esta noche baja el negro para hacerte gozar, esta noche baja el negro para hacerte gozar Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar Esta noche baja el negro para hacerte gozar, esta noche baja el negro para hacerte gozar Que bueno se pone esto, que bueno se pone esto, cuando bailo mi meneo Yo preparo mi garrote, te invito a conocerlo Alto garrote, alto garrote, el que tiene mi negro la noche Alto garrote, alto garrote, va gozar, gozar toda la noche Alto garrote, alto garrote, el que tiene mi negro la noche Alto garrote, alto garrote, va gozar, gozar toda la noche Alto garrote, alto garrote, o no Cuncia, que prende la vela Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar Esta noche baja el negro para hacerte gozar, esta noche baja el negro para hacerte gozar Esta noche baja el negro para hacerte gozar, esta noche baja el negro para hacerte gozar Que bueno se pone esto, que bueno se pone esto, cuando bailo mi meneo Yo preparo mi garrote, te invito a conocerlo Preparo mi garrote, te invito a conocerlo Alto garrote, alto garrote, el que tiene mi negro la noche Alto garrote, alto garrote, alto garrote, va gozar toda la noche Alto garrote, alto garrote, el que tiene mi negro la noche Alto garrote, alto garrote, el que tiene mi negro la noche Tenga que bailar la cumbia al ritmo de mi tambor Esta noche en el pandango quiero bailar con vos Alto garrote, alto garrote, alto garrote, alto garrote, el que tiene mi negro la noche Toma a mi volvern thrase, que paralí la noche De la noche ya te voy aирar con vos alia, y en el mascara garrote, alto garrote, alto garrote, caarrote en mi Mi negra, ella es bien cumbiambera Con cuatro paques de vela Trae ron para tomar Trae ron para tomar Mi negra, ella es bien cumbiambera Con cuatro paques de vela Trae ron para tomar Trae ron para tomar Mueve la cola negra Mueve la cola negra Mueve la cola negra Le nea, le nea, le nea, le nea Mueve la cola negra Mueve la cola negra Mueve la cola negra Mueva la cola minera Pa'ca y pa'ya Hay que mueva esa cola Hay que baile minera Viñegra, estás bien cumbiambera Con cuatro pa'ques de vela Trae ron para tomar Trae ron para tomar Viñegra, estás bien cumbiambera Con cuatro pa'ques de vela Trae ron para tomar Trae ron para tomar Mueve la cola negra Mueve la cola negra Mueve la cola negra Venía, 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 venía Mueve la cola negra Mueve la cola negra Mueve la cola negra Venía, 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 venía Vamos a pasar despacito el mundo con el llanito Pablito ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Como cumbia mera que soy yo quiero bailar la cuña Como cumbia mera que soy yo quiero bailar la cuña Junto a la orilla del mar contigo yo quiero gozar Junto a la orilla del mar contigo yo quiero gozar Como cumbia mera que soy yo quiero bailar la cumbia Como cumbia mera que soy yo quiero bailar la cumbia Bajo las verdes palmeras al compás de la bollera Bajo las verdes palmeras al compás de la bollera Oye ese quien, toca bien ese bajo compadre ¿Qué pasa? Acordió, 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 meteo Ahora tú, cuasi Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Como cumbia mera que soy yo quiero bailar la cumbia Como cumbia mera que soy yo quiero bailar la cumbia Junto a la orilla del mar contigo yo quiero gozar Junto a la orilla del mar contigo yo quiero gozar Lle, ole, 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 hay que bailarla Porque yo curto la onda de la cumbia colombiana Para bailarla señores, hay que llevarla en el alma Porque yo curto la onda de la cumbia colombiana Para bailarla señores, hay que llevarla en el alma Negro, toca mi cumbia negro en este homenaje Voy a enseñarle a la zona norte, como se toca pero con clase Como se toca pero con clase Toca mi cumbia negro en este homenaje Para los músicos rastreros, que te copian no tienen clase Que te copian no tienen clase Mira cumbia, que bailar se hace Y mi cumbia con negro, pero con clase Olé, 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 olé kolaila Llegó la cumbia, hay que bailarla Porque yo curto la onda de la cumbia colombiana Para bailarla señores, hay que llevarla en el alma Porque yo curto la onda de la cumbia colombiana Para bailarla señores, hay que llevarla en el alma Negro, toca mi cumbia negro en este homenaje Voy a enseñarle a la zona norte, como se toca pero con placer Toca mi cumbia negro en este homenaje Para los músicos rastreos, este copia no tiene placer Este copia no tiene placer, ya ni saben lo que hacer Nadie se esperaba a esto, solamente nosotros Amos y señores de la noche Música Tende la vela mi vela, que hay que gozar Que hay que gozar Hoy la copia me enloquece Cumbia va, cumbia viene, cumbia me hace gozar Cumbia va, cumbia viene, cumbia me hace gozar Siempre estarás en mi mente Sé que tú estás en mi corazón Siempre bailaré cumbia Siempre bailaré cumbia Siempre estarás en mi mente Sé que tú estás en mi corazón Siempre bailaré cumbia Siempre bailaré cumbia Siempre bailaré cumbia A gozar y a bailar A bailar y a gozar A gozar y a bailar A bailar y a gozar A bailar y a bailar y a bailar A bailar puede ser Vende la vela mi vela, que hay que gozar, que hay que gozar Hoy la cumbia me enloquece, y yo quiero bailar, y yo quiero bailar Cumbia va, cumbia viene, cumbia me hace gozar Siempre estarás en mi mente, sé que tú estás en mi corazón Siempre bailaré cumbia, siempre bailaré cumbia Siempre estarás en mi mente, sé que tú estás en mi corazón Siempre bailaré cumbia, siempre bailaré cumbia A gozar y a bailar, a bailar y a gozar A gozar y a bailar, a bailar y a gozar Que cante ese bajo Cumbia La cumbia La cumbia empezó a sonar, y al negro querés bailar Y al negro canta una cumbia, al ritmo de su tambo Con cuatro paquetes de vela, y una botella de ron Y una botella de ron Con cuatro paquetes de vela, y una botella de ron Y una botella de ron Y el bajo bacán, de Pablito Lescán Figura, de la música, del record Cumbia Por favor Dejen mi su combo negro, mamita La cumbia La cumbia La cumbia empezó a sonar, y al negro querés bailar El negro canta una cumbia, al ritmo de su tambo Con cuatro paquetes de vela, y una botella de ron Y una botella de ron El negro canta una cumbia, al ritmo de su tambo Con cuatro paquetes de vela, y una botella de ron Y una botella de ron Y este es el super pianito De Pablito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy yo me enteré Que tú me olvidaste Y no sé qué hacer Y irte a buscar Para comenzar que si vas a volver Reconozco mi error Sé que te engañé Y ahora quiero demostrarte Que me equivoqué Que realmente estoy seguro De lo que yo voy a hacer Por mi amor Por mi amor, es tu amor, es tu amor, es mi amor Y esto es para todos mis gatitos Hoy yo me enteré que tú me olvidaste y no sé qué hacer Y irte a buscar para convencerte si vas a volver Reconozco mi error, sé que te engañé Y ahora quiero demostrarte que me equivoqué Que realmente estoy seguro de lo que yo voy a hacer Por mi amor, es tu amor, es mi amor Por mi amor, es tu amor, es mi amor Por mi amor, es tu amor, es mi amor Por mi amor, es tu amor, es mi amor Para los unidos Jimmy Y su bombonero Baila morena, baila hasta cumbia Que sueles llamador Mueve tus caderas Al ritmo de mi acordeón Al ritmo de mi acordeón Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo de mi acordeón Al ritmo de mi acordeón Que te hagan una rueda Así mueves el toto Así mueves el toto El toto pa' delante El toto pa' delante El toto pa' delante El toto pa' atrás El toto pa' delante El toto pa' atrás El toto pa' delante El toto pa' atrás El toto pa' delante Música Baila morena, baila hasta cumbia Que sueles llamador, mueve tus caderas Al ritmo de mi acordeón, al ritmo de mi acordeón Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo del tambor, que te hagan una ronda Así mueves el toto, así mueves el toto El toto pa' delante, el toto pa' atras Música ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Música Yo siempre estaré chorando, por culpa de tu amor Heriste mi patria, jugaste con mi amor Y hoy quedan mis alegrías, dañadas con dolor Yo siempre estaré sufriendo, por culpa de tu traición Siempre seré borracho, borracho y mujeriego Siempre seré, siempre seré Me gusta la parranda, me gustan las mujeres Y me gustas tú Y me gustas tú Me gusta la parranda, me gustan las mujeres Y me gustas tú Y me gustas tú Y me gustas tú Borrachos y parrandeos Oye negrita, goza mi cumbia, mi cumbia Yo siempre estaré llorando por culpa de tu amor Te heriste mi fantasía, jugaste con mi amor Y hoy quedan mis alegrías, dañadas con dolor Yo siempre estaré sufriendo por culpa de tu traición Siempre seré borracho, borracho y mujeriego Siempre seré, siempre seré Me gusta la parranda, me gustan las mujeres Y me gustas tu, y me gustas tu Me gusta la parranda, me gustan las mujeres Y me gustas tu, y me gustas tu Y me gustas tu Y me gustas tu, y me gustas tu Música Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena Y poder gozar Abrazado con mi morena Abrazado con mi morena Y poder gozar Música Tomemos Fernando Y vamos bailando Tomemos Fernando Y vamos gozando Tomemos Fernando Y vamos bailando Tomemos Fernando Y vamos gozando Tomemos Fernando Música Música Pero la base está Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena Y poder gozar Abrazado con mi morena Y poder gozar Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Abrazado con mi morena Y poder gozar Abrazado con mi morena Y poder gozar Tomemos Fernando Y vamos bailando Tomemos Fernando Y vamos gozando Tomemos Fernando Y vamos bailando Tomemos Fernando Y vamos gozando Y una vez más Ah, de lo que pasa Lévate mi corazón Mi negro Lévate mi corazón La noche parece nuestra negra Déjame sentirte hoy Sé que tienes una cosa, negro Bajo de tu pantalón Vamos a hacer el amor, mi negra Déjame sentirlo hoy Y me voy a hacer el amor, mi amor Si le das por arriba No le demos por abajo Así me gusta mi negro Por arriba y por abajo Y a gozar, a gozar Uy, no más Uy, no más Así me gusta mi corazón, mi negro Lévate mi corazón Lévate mi corazón Cabecito, cabecito y despacio Así me gusta mi negro Por arriba y por abajo Y le das por arriba No le demos por abajo Así me gusta mi negro Cabecito, cabecito y despacio Y me gusta mi negro Por arriba y por abajo ¡Cumbia! ¡Ale todos los DJs! ¡Y los sonidos! ¡Ey! El negro canta cumbia La negra baila cumbia Y todos bailan cumbia Colombiana Para bailarla con ganas El negro canta cumbia La negra baila cumbia Y todos bailan cumbia Colombiana Para bailarla con ganas Cumbia, cumbia Colombiana Cumbia, cumbia Para bailarla con ganas Cumbia, cumbia Colombiana Cumbia, cumbia Para bailarla con ganas Y se lo fue la mano el sabor ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Para todos los sonidos, mi negro Y se lo fue la mano el sabor No, no, nessa Y se lo fue la mano el sabor Y todos bailan cumbia, cumbia, colombiana Para bailarla con ganas El negro canta cumbia, la negra baila cumbia Y todos bailan cumbia, cumbia, colombiana Para bailarla con ganas Cumbia, cumbia, colombiana Cumbia, cumbia, para bailarla con ganas Yo soy la rubita Yo conozco una rubita que hace bailar su cinturita Ella mueve su colita, es muy bonita Ella mueve su colita, es muy bonita Cumbia, negro, yo le gusto Por eso lo bailo esteo Cumbia, negro, yo le gusto Por eso lo bailo esteo Yo le muevo mi cintura, se pone loco Yo le muevo mi cintura, se pone loco Mueve tu culito, culito, culito Mueve Mueve tu culito, mueve Mueve tu culito, mueve Mueve tu culito, 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 mueve Mueve tu 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 culito, mueve Rubita, así, así, así Cumbia Yo conozco una rubita que hace bailar su cinturita Yo conozco una rubita que hace bailar su cinturita Ella mueve su colita, es muy bonita Ella mueve su colita, es muy bonita Sé que alegro, yo le gusto, por eso lo bailo creo Sé que alegro, yo le gusto, por eso lo bailo creo Yo le muevo mi cintura, se pone loco Yo le muevo mi cintura, se pone loco Mueve tu culito, culito, culito mueve Mueve tu culito, mueve Mueve tu culito, mueve Que me hace gozar Que me hace gozar Que me hace gozar Mueve tu culito, culito, culito mueve Mueve tu culito, mueve, mueve tu culito, mueve Que me hace gozar, que me hace gozar Que me hace gozar, que me hace gozar ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Música Aquí está el fantasma bolacho, aquí está el fantasma bolacho Y esta noche va a bailar, quiere gozar, quiere cantar Y esta noche va a bailar, quiere gozar, quiere cantar Aquí está el fantasma señores, aquí está el fantasma señores Hoy por la vida quiere bailar, quiere gozar, quiere cantar Hoy por la vida quiere bailar, quiere gozar, quiere cantar Y acompaña sus tambores, entrete para para gozar Y acompaña sus tambores, que se prepara para gozar Aquí está el fantasma bolacho, aquí está el fantasma bolacho Y esta noche va a bailar, quiere gozar, quiere cantar Y esta noche va a bailar, quiere gozar, quiere cantar Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy para quedarme, y solo quiero bailar Y como baila la guacha Aquí está el fantasma bolacho, aquí está el fantasma bolacho Y esta noche va a bailar, quiere gozar, quiere cantar Y esta noche va a bailar, quiere gozar, quiere cantar Aquí está el fantasma señores, aquí está el fantasma señores Hoy por la vida quiere bailar, quiere gozar, quiere cantar Hoy por la vida quiere bailar, quiere cantar Y acompaña sus tambores, que se prepara para gozar Y acompaña sus tambores, que se prepara para gozar Aquí está el fantasma bolacho, aquí está el fantasma bolacho Y esta noche va a bailar, quiere gozar, quiere cantar Y esta noche va a bailar, quiere gozar, quiere cantar Y esta noche va a bailar, quiere cantar Y esta noche va a bailar, quiere cantar